Semana grande de Canarias, semana grande para nuestros juegos y deportes tradicionales, si bien es cierto que no todos los podemos disfrutar porque todavía tenemos que tener muchísimo cuidado, sí que hay uno que ya la pasada temporada y esta ha podido disfrutar y hacernos disfrutar de su hermosura. No es otro que la Vela Latina Canaria que este próximo sábado va a celebrar en la Bahía de las Palmas de Gran Canaria una prueba especial, diferente y sobre todo integradora. El primer campeonato de Canarias, viajes insular de Vela Latina que va a unar a cuatro botes de Vela Latina con cuatro barquillos de Lanzarote. Aprovechamos para saludar al presidente de la Federación de Botes de Vela Latina, Bernardo Salón, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Nosotros muy bien, me imagino que ustedes ultimando ya lo que va a ser un fin de semana total y absolutamente diferente y especial, ya han habido hermanamientos pero esto cobra otro cariz con el respaldo del gobierno de Canarias, de viajes insular, este primer campeonato de Canarias. Sí, un fin de semana muy especial, como bien dice Norberto, es el fin de semana de toda Canarias porque tenemos nuestro día especial, pero sí es verdad que para la Vela Latina va a ser un día muy especial porque poder celebrar este primer campeonato, viaje insular de Vela Latina de Canarias. Yo creo que es muy importante porque las dos federaciones, tanto la Canaria de Barquillos como la Federación de Vela Latina Canaria de Botes, mostraban muy duro y la colaboración, que no nos podemos olvidar de la Federación Insular de Barquillos de Lanzarote, que es la que tutela los barquillos de 855. Y la verdad es que muy orgullosos, muy contentos, pero sobre todo muy esperanzados porque creemos que puede ser una oportunidad increíble de que el gobierno de Canarias institucionalice este campeonato y que todas las Islas Canarias puedan tener, un día como el Día de Canarias, su regata y conocer todos los habitantes de Canarias estas dos modalidades de Vela Latina. Sin duda, porque además lo que hay que decir es que el trasfondo es muy similar, pero en la práctica son totalmente distintas los barquillos y los botes, en velamen, en estructura de la embarcación, en navegación. Para ello me imagino que se habrá confeccionado, Bernardo, presidente, un campo de regata para equiparar la competición. Sí, los barquillos tienen 855 metros de eslora, ellos no tienen orsa, ellos orsan menos, les cuesta un poquito más ceñir, pero en cambio son mucho más rápidos que los botes. Los botes tienen una orsa que les facilita navegar en bolina, que es nuestra navegación más tradicional. Y el campo de regata nuestro que tenemos en la familia de Gran Canaria favorece a ambas embarcaciones, tanto al bote como al barquillo. Pero sí, como bien dices, vamos a hacer una, vamos a hacer una pequeña modificación de recorrido en la parte final, ya dentro de la bahía, donde los botes y los barquillos, principalmente, que es lo que se pretende, es dar espectáculo, y que todos los seguidores puedan disfrutarlo, pues haremos principalmente esta competición. Pero el objetivo es, como bien decía antes, es dar espectáculo en el transcurso de la regata. Ocho embarcaciones, cuatro botes, cuatro barquillos. El hermanamiento de otras ocasiones ha sido extraordinario. Me imagino que la convivencia es otro de los grandes pilares que ustedes quieren disfrutar. Yo cuando llegué en el 2017, estaba un poco paralizado en lo que era el encuentro entre botes y barquillos. Se había hecho el año anterior aquel encuentro multitudinario en las instalaciones, pero el encuentro decaía por años. Entonces, la Junta de Directiva accedió a mi propuesta de hacer un reconocimiento a esos botes que se juegan durante todos los seis meses de la temporada. Se juegan en el campeonato y tener un reconocimiento al final, como puede ser la clasificación para un campeonato de Canarias. Ellos lo vieron como muy buena idea. Y ahí empezamos a trabajar con el anterior director general de deporte, con José Francisco Pérez Martín. Y él también lo vio muy buena idea. Y Manolo López, que es el actual director, lo ha visto. Y tanto así que tenemos el apoyo del gobierno de Canarias para sacar esta prueba. Y yo creo que es un reconocimiento a esas tripulaciones que se están jugando la temporada, el poder estar en este campeonato. Sin duda. Bernardo, en estos encuentros era más la convivencia y la actividad de demostrar dos modalidades distintas de deporte tradicional. Pero aquí hay en juego un campeonato de Canarias. Me imagino que eso convierte competitivamente que los cuatro patrones de los botes y los cuatro del barquillo quieran ir a ganar. Hombre, tanto es así. Y te podría decir, Norberto, que ya ellos están con la tensión del campeonato en sí. Ellos ya están con la puesta a punto de las embarcaciones. Están ya con las tripulaciones a punto. Hay muchísima, se nota ya muchísima tensión. Y yo creo que puede ser un auténtico espectáculo el sábado, ¿no? Yo creo que tener la posibilidad de tener el primer campeonato de Canarias, viaje insular de Vela Latina en nuestra bahía, es para sentirnos orgullosos. Y yo creo que puede ser un bonito día para que estrenamos también el dispositivo de seguridad, donde podremos disfrutar por tierra la regata. Va a ser un día, yo creo que va a pasar a la historia y será un día inolvidado. Bueno, importante esto último que nos dice, presidente, porque hasta el pasado fin de semana, aunque se tuvo que aplazar la competición, no se podía seguir las regatas por tierra. Ya nos confirma que a partir de este fin de semana podremos disfrutar desde la avenida marítima de las regatas. Sí, estamos ultimando una serie de detalles que quedan, a ver si lo podemos sacar, pero vamos, estamos súper convencidos de que así va a ser. Y este fin de semana vamos a tener el primer fin de semana de dispositivo con el primer campeonato de Canarias de Vela Latina. Y cruzando los dedos para que las condiciones meteorológicas no interfieran como el pasado fin de semana, ¿no? Bueno, llevamos dos fines de semana con las dos alertas amarillas de fuerte viento, pero sobre todo lo más daño que le hace al bote es la ola, esa ola tan larga y tan alta que había este fin de semana y yo creo que el comité de regata actuó de forma con mucha cautela y con mucho sentido común para aplazar esa regata porque evidentemente nosotros siempre salvaguardamos la íntegra de las personas y luego las embarcaciones hay que también protegerlas porque es un bien de interés cultural para toda Canarias y yo creo que el comité estuvo muy acertado en esa decisión del aplazamiento de la regata este pasado fin de semana. Bueno, nosotros deseamos que se alineen todos los componentes, entre ellos el del viento, para disfrutar de ese 29 vísperas del Día de Canarias, de este primer campeonato de Canarias viajes insular de Vela Latina. Bernardo Salón, presidente de la Federación de Vela Latina Canaria de Votes, muchas gracias por atender la llamada de la radio pública. Un abrazo, suerte. Un saludo y invitar a todos los aficionados a la Vela Latina que se acerquen este fin de semana a disfrutar de un atrístico espectáculo como van a ser el primer campeonato de Canarias de Vela Latina. No nos perderemos. Abrazo grande. Un saludo. Buenas tardes.